Yo defiendo el territorio, mexicanos somos locos, siempre en el ambiente sigo, ando con los ojos rojos Yo defiendo este territorio, por todas las ciudades, causando buen rap demonio Separando todo como reos en la cárcel, vida maldita dicha, hecha para adelante Con todo lo bueno, seguimos sonando, esto viene claro de lo más bajo del barrio Donde estamos, quedando en la oscuridad, el año por delante, ahora que nos va a pasar Ojalá que no nos toque lo que pasó en el mero día de San Juan El fichado está, lo que tengo yo lograr, va saliendo mucho por la puerta de atrás Quiero poner respeto, uno para todo, no te confunda, que la vida no es de toro Parece que el rap, ya no es movida, dime de lo que hablan ya todas las niñas Idiotizada, ya no creen en nada, no escondo la verdad, yo la tengo registrada Para decirla, tengo todas las palabras, ahora te defiendo con cada letra apuntada Yo defiendo el territorio mexicano, somos locos Siempre en el ambiente sigo, ando con los ojos rojos Yo defiendo el territorio mexicano, somos locos Siempre en el ambiente sigo, ando con los ojos rojos Clarinetes, en el año no voy saliendo, pa' todas ocasiones la música del infierno A veces me pregunto, pues como lo hago, basta de cantar, basta de seguir rapeando Esto no va a pegar, aunque salga el comercial, tú sabes lo que falta, el apoyo de verdad Voy a hablar en variedad, pon atención va a estar Insulto, pero lo hago con motivo, territorio que, territorio de cinismo Porque ya, nos tratan diferente, pa' sonar, debe de conocerte la gente Sin dinero no llegas, o dime si no, quien ha pegado sin bajarse el calzón Alegre, porque saliste en televisión Huya, que huya, que fluya la furia Debemos tener toda nuestra aventura Porque somos, uno en el mundo Imagina, como yo leo en el rumbo Sobra lo que sueñan, no es de ninguno Para todos los oídos, ya deje el orgullo Yo defiendo el territorio Mexicano somos locos Siempre en el ambiente sigo Ando con los ojos rojos Yo defiendo el territorio Mexicano somos locos Siempre en el ambiente sigo Ando con los ojos rojos Sigue escribiendo Tu facha loquera Escribe, define, tu vida Él espera Lo que lo hacemos Que no se parezca Si yo fuera el mundo Estarías afuera Eres la mala hierba El hábito tonto Mexicano, escritor, conocido Lo dudo Si me estás escuchando No importa lo tuyo Si canto loquera Que la santa viene Si dice, defiende Lo malo, no muere Pero soy el que soy Si le importa nada El territorio lo debo ganar Aunque haya miles queriendo llegar Es por eso que nunca podemos pegar Si ricos fachosos quieren demostrar ¿De qué vas a hablar? Si tienes humillar Donde puedes jugar Y también humillar Somos pobres con esperanza a brillar Yo defiendo el territorio Mexicano somos locos Siempre en el ambiente sigo Ando con los ojos rojos Yo defiendo el territorio Mexicano somos locos Siempre en el ambiente sigo Ando con los ojos rojos Yo defiendo el territorio Mexicano somos locos Siempre en el ambiente sigo Ando con los ojos rojos Gracias por ver el video